Che, loco, no hay nada para hacer este fin de semana. Pero no, 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 no se puede encontrar nada ni acá tampoco. Uy, loco, pero qué mala onda, hermano. En Santiago del Estero, en Las Vegas, al lado de Córdoba, este febrero. Uy, pero y acá, uy, y acá te encontré. veranoreal.org.ar Uy, no me dirás que el Teatro Real va a estar abierto todo febrero. Yo que pensaba elaborar en el verano, ahora no voy a elaborar nada. Voy a divertirme. veranoreal.org.ar Mejor ven en el Teatro Real. Te esperamos del 2 al 25 de febrero. Hola, te sorprende verme, ¿eh? Sí, ya sé, mirá lo que tengo que hacer para que me escuches. Meterme en un CD. Este verano, en febrero, no te queda otra opción. El Teatro Real abre sus puertas para vos. Tenés que difundir porque es cultura de Córdoba, ¿me entendés? Entonces te pido, por favor, consulta en veranoreal.org.ar o en el Facebook Teatro Real y ves la programación para febrero para que te diviertas y los pases muy bien. Te espero en el Teatro Real, febrero, verano. Teatro Real y ves la programación para febrero para que te diviertas y los pases muy bien. Teatro Real y ves la programación para febrero para que te diviertas y los pases muy bien. Teatro Real y ves la programación para febrero para que te diviertas y los pases muy bien.